¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste todos dicen que soy! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Oh! 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 Hoy quiero sobrerar mi dolor ¡No pido compasión y piedad! ¡Oh! 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 Este amor se escribió para la eternidad! ¡Oh! 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 No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudar de vivir He podido ayudar de vivir He podido ayudar de vivir He podido ayudar de vivir